¿Qué es la Facultad de Ciencias Veterinarias? Concurrimos a la Facultad de Ciencias Veterinarias dependiente de la Universidad Nacional del Litoral en Esperanza, provincia de Santa Fe, con varias inquietudes, la primera de ellas, las patologías después del periodo del parto de las vacas de alta producción, como son las vacas de producción lechera en tambos. Esto nos comentaba el médico veterinario Rubén Massini, profesor asociado de las cátedras de prácticas hospitalarias de grandes animales y cirugía 2. Habrá un grupo de patologías típicas de la vaca en el periodo de postparto, pero en sistemas intensivos de alta producción estamos teniendo unas patologías que se desarrollaron a medida que fueron implementándose los sistemas intensivos, con alta cantidad de concentrados, el desplazamiento de abomaso. ¿Debido al concentrado o debido a que la vaca está más estática, camina menos en el campo? No, generalmente es una patología multifactorial. Hay ciertas condiciones metabólicas que se dan en la vaca antes del parto y inmediatamente después del parto. Y también lo que tiene mucho que ver es la dieta, el contenido de concentrados de las dietas y por ahí la falta de fibra. Son factores predisponentes muy importantes que luego del parto hacen que haya una hipomotilidad de ese estómago con la acumulación de gas, más el espacio que quedó porque la vaca está recién parida. La cantidad de contenido en el rumen hace que ese abomaso pase hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo de la vaca. ¿Cuáles son las consecuencias que sufre la vaca? Obviamente que la vaca lo primero que hace es dejar de consumir y bajan la producción abrupta. Entonces, hasta que no se corrige el problema, la vaca sigue perdiendo estado y obviamente casi que pierde la producción de leche. Pierde la producción de leche y sigue así y se muere. ¿Es un camino fácil para solucionarlo o es muy complejo? Es relativamente sencillo, si bien hay varias técnicas, ya sea por abordaje del flanco izquierdo, derecho, una percutánea, que se hace en casos recientes, pero cualquier colega en el campo la puede realizar. Lo importante es diagnosticarlo en forma precoz. Es una patología donde el abomaso se desplaza, pero no hay una torsión, un vólvulo, digamos, que genere isquemia, problemas de oxigenación de la víscera. Entonces nos da tiempo a tratarla y las vacas responden muy bien al tratamiento. ¿Los profesionales están capacitados para hacerlo? ¿Tienen la práctica? ¿Es difícil? Sí, no es algo difícil, sino que hay que tener en cuenta, bueno, de acuerdo a la técnica que se utilice, algunos tips que son importantes, digamos, para que tenga éxito la cirugía. Es llamativo cómo se recuperan estos animales inmediatamente de la cirugía. Obviamente que la producción de leche lleva 7 a 10 días en ir normalizándose. Te cuento el último caso que hicimos acá con los alumnos, la vaca estaba dando 4 litros de leche, 15 días de parida. Lleva unos cuantos días desplazada, yo calculo que cerca de una semana y media. Y la operamos, ni bien le acomodamos el abomaso y los chicos estaban suturando la pared abdominal, le ofrecimos comida a la vaca y empezó a comer. Hay varias técnicas y eso va en preferencia de cada cirujano, cada profesional. Aquí en la Facultad de Ciencias Veterinarias han formado un centro que también sirve para medicina humana. Sí, sí, hace unos años formamos un convenio con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Electoral y obviamente nuestra facultad, que es un centro de entrenamiento e investigación en cirugía, mini invasiva y endoscopía, en los cuales hemos desarrollado 3 cursos a nivel internacional, lo que es medicina veterinario en cirugía laparoscópica. Los médicos también hacen los cursos aquí y participan en nuestros cursos y nosotros participamos en los cursos de ellos también. ¿El médico no puede experimentar con un humano? Exactamente, tenemos por un lado los simuladores, que son distintos sistemas que simulan y uno puede practicar y después, de acuerdo a la aprobación del Comité de Ética, pueden hacer diferentes técnicas en animales de experimentación. ¿Qué podemos decir de los animales de experimentación? Sí, en general, bueno, hay protocolos a seguir y básicamente que tienen que ser aprobados por el Comité de Ética. Se trabaja bajo las condiciones de una cirugía, como si fuese un paciente humano o en el caso veterinario, con todas las normas estrictas de asepsia y demás, y que propendan a no generarle daños innecesarios a los animales, ¿no es cierto? Entonces, eso combinado con la simulación hace que los veterinarios y los médicos nos podamos formar en cirugía mini invasiva. ¿Cómo hacen para contactarse con este centro? Se contactan a través de la Facultad de Ciencias Médicas, el director que es el doctor Alfredo Guala, o en este caso con la Facultad de Ciencias Veterinarias, conmigo que soy el coordinador del centro. ¿Y cómo es el mail tuyo, por lo menos, para tener algo más fácil para contactarse? r-mazzini-fcv.unl.edu.ar Para seguir con otro tema, están por realizar una experiencia en todo el NOAA, en este preciso momento lo van a hacer en Salta. Anestesia y cirugía, parece que el tema de anestesia es un tema bastante complejo, me pasé de la dosis y chau animal. Le di poco y se me mueve cuando lo estoy operando. Parece que es un tema que hay que hilar más finito. Sí, en realidad, y sobre todo en grandes animales, porque cuando hablamos en pequeños animales, hoy los anestesiólogos trabajan de una manera envidiable, porque trabajan a nivel de medicina humana. Lo mismo cuando hacemos anestesias en el quirófano, en caballos, con anestesia inhalatoria y demás, no tenemos esos inconvenientes. Ahora, cuando estamos trabajando con animales de granja, que muchas veces tenemos que trabajar con un animal en pie, o tenemos que anestesiar un toro que pesa mil kilos, vienen los problemas y no tenemos una anestesita al lado. Entonces, bueno, también un poco la idea de este curso es abordar temas nuevos sobre lo que es el concepto de sedanalgesia, o sea, sedación y analgesia, o sea, evitar el dolor, y combinado con técnicas locales o regionales, digamos, para lograr una buena sujeción química del animal y una anestesia que nos permita trabajar ya sea con el animal en pie o el animal volteado, pero con buenas condiciones de anestesia. El curso está orientado a las patologías día a día. Si bien nosotros siempre estamos investigando y tratando de aplicar nuevas técnicas, porque es nuestra obligación, pero también somos realistas de lo que se puede aplicar a campo, ¿no es cierto? Porque una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real a nivel de campo. Esta es una propuesta que surge por un colega y el Colegio de Médicos Veterinarios de Salta. Va a ser en Salta Capital, en la sede del Colegio de Médicos Veterinarios, los días 8 y 9 de noviembre de este año. En realidad surge la propuesta y me interesó mucho participar, porque uno, bueno, tiene la obligación de brindar los conocimientos. Para eso estamos, ¿no es cierto?, en una universidad. Y lo que vemos nosotros que colegas del NOA, por eso decimos que vamos a hacer algunos cursos en el NOA, a veces por cuestiones de tiempo, de distancia básicamente, y también por qué no costos, les quedan lejos para hacer los cursos, ya sea Provincia de Buenos Aires, Provincia de Santa Fe, Córdoba. Entonces hay una gran demanda. Yo creo que es importante que entre todos podamos colaborar, digamos, en la formación para nuestra profesión. ¿Acompañado por quién? En este caso por un colega agresado de acá, el médico veterinario Tomás Truco, que fue el que se encargó de organizar y el mentor de este curso. ¿Cómo hacen aquellos, por ejemplo, de Chile, Bolivia, Paraguay, que les interese conocer estas técnicas? Tienen la posibilidad de inscribirse vía online, se llena una ficha con los datos mínimos obligatorios, que es una preinscripción y luego que hacen el pago, digamos, ya queda efectiva la inscripción. De hecho, ayer tuvimos un colega de Chile y otra colega de Uruguay que van a venir el curso. ¿Tu mensaje para los profesionales, para los colegas y amigos de toda la República Argentina y gran parte de Latinoamérica por hacer este programa de emprendimientos para Canal Rural? Que estamos dispuestos a colaborar y ayudar en lo que sea necesario. Siempre que vamos a los cursos y demás, conocemos nuevos colegas, nos hacemos amigos y estamos dispuestos para las consultas en forma permanente. Y que, bueno, que participen en los cursos de formación, que yo creo que es importante, porque hoy el productor está exigiendo cada vez más una calidad en los servicios. Y si bien no todos los colegas son cirujanos, con algunos tipos se pueden hacer las cosas bien y eso es lo que requiere el productor.